Hoy es una fecha muy importante para nuestra localidad, es el día que se entregó en 1585 la merced territorial de ese espacio que hoy comprende desde la cumbre, esta capilla del monte, a cinco hijos del capitán Bartolomé Jaime. Luego tuvieron que pasar más de tres siglos para que desde aquella instancia de San Jerónimo se conformara un pequeño cacerío que fue agrupándose alrededor de la estación ferroviaria. Luego vendría la escuela y la capilla, el primer hotel en Rufchica y el claro propósito de varios vecinos de organizarse como pueblo. Recién viene entrado el siglo XX la cumbre, nombre dado por los ingreses propietarios del ferrocarril en 1900, delineó sus calles entre 1911 y 1913 y en 1916 conformó el municipio. Desde entonces muchas generaciones han pasado y todos, de una forma u otra, han contribuido al desarrollo de nuestra localidad. Lugareños y recién llegados, vecinos veraneantes y vecinos residentes, todos conforman el espíritu que distingue a la cumbre de las demás poblaciones. Pero volviendo a la historia de nuestros orígenes, el rastreo sistemático de datos, la investigación realizada por Gustavo Ponte Varela, nuestro querido Mimi que ya no está entre nosotros, José Gerardo Avellaneda e Ignacio Olmos, integrantes de la primera Junta de Historia que se conformó en 1984, posibilita que hoy tengamos un día de la cumbre, donde se festeja el origen, no su fundación, que nunca la tuvo. Esta fecha ha sido aprobada por la Junta Provincial de Historia y eso nos enorgullece, a quienes continuamos la obra de los pioneros en la historia local. Con emoción recuerdo a Amora Rosso Leguizamón, ya fallecida, integrante de la Junta de Historia, que allá por 1998, algunos meses antes de su muerte, nos dejara esta nota que sintetiza, de algún modo, el sentimiento cumbre de ese. Ella decía, de la primitiva Merced de Jaime pasó a la estancia San Jerónimo, luego con el ferrocarril se la denominaría la cumbre, por ser el punto más alto del recorrido del ramal. Y llegó la comunidad inglesa y con ellos el golf, el té de la tarde y luego los excelentes colegios. También llegaron las coníferas, que aprendieron a convivir con los ariscos aigarrobos, los molles y los perfumados espinillos. Las familias patricias edificaron sus mansiones veraniegas alrededor de un campo de golf y la fantasía llegó a levantar un castillo con sus torres y almenas coronando un cerro. Y así se armó un pueblo bello y diferente. En la cumbre conviven las familias antiguas, descendientes de los fundadores, con los restos de la oligarquía porteña tendiente a desaparecer. Los hijos de la inmigración italiana, que en su momento hicieron florecer el comercio, con una élite intelectuales representada por artistas plásticos, músicos y escritores de nota. Y entre pintorescos aventureros también se ve pasar en su caballo algún descendiente del último cacique Comichingón. Todo cabe en la cumbre. Desde hace más de 50 años es sede del Encuentro Nacional Infantil de Folclore. Las ferias artesanales ocupan un camino serrano, donde se ofrecen los mejores trabajos en asta y platería, en tejidos de telar y la mayor sofisticación en dulces. Las mismas calles ven desfilar a los gauchos con sus lujosos aperos y cabezadas adornadas en plata, como también a los rallies de autos de colección, símbolos de una época dorada. La Casa de Bíblica Lainez, la Biblioteca Romnape, la Sala Emilio Carafa, el Cine Luis Berti, son parte de los elementos de la cultura. Y en medio de esa enorme mezcla de elementos, la cumbre conserva su porte y su presencia y prestancia aristocrática. Esta sociedad tan singular, tan estratificada, mantiene subyacente un vínculo en común muy fuerte y ese el amor al terruño y el orgullo de ser su habitante. Tal vez la cumbre sea el pueblo diferente, pues es todo eso, el indígena y el aristócrata, el artista y el paisano, el turista y el poeta. Palabras escritas por una cumbrense que eligió vivir en nuestro pueblo y al que amó entrañablemente, sea este el homenaje a esta fecha, a esos 434 años, día de origen, pero también a este día de profunda reflexión de lo que somos y lo que pretendemos ser. Muchas gracias. Les propone mirar a la cumbre como un paisaje tejido, como un hermoso telar, con su urdimbre y con su trama, con sus hilos, sus colores y su textura. Entrelazándose y así formando esta realidad en esta bella geografía que habitamos. Cada uno desde su origen, desde aquellos pueblos originarios, dueños de las sierras y los que han ido llegando a través de tantos años, enriqueciendo con la vasta diversidad este entramado que nos contiene. Entramado en el que cada uno y cada una es necesario y necesaria, en el que ninguno está de más, porque si faltara, aunque sea uno de cada uno de nosotros, perderíamos todos. ¡Ay, ay, queridos vecinos, habitantes de este paisaje! ¡Qué peligroso sería olvidarnos que somos un telar! Y ahí, donde se corte el hilo, quizás el más finito, se podría destejer todo el paisaje. ¡Qué importante poder parar por un instante en este día para mirarnos, para reconocernos, poner nuestros sentidos en este hoy y en este lugar que habitamos, para que podamos mirar y así valorar, para querer y así poder cuidar, para admirar y poder proteger. Tomar conciencia que todos estamos relacionados. Esto nos ayudará a tener una conciencia de unidad a la que estamos imperiosamente llamados a desarrollar para salvarnos y para dejar a quienes llegan los hilos preparados para seguir tejiendo juntos, siempre juntos, este hermoso paisaje de la cumbre. Muchas gracias.